La Dirección del Sistema de Admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aplicó pruebas de admisión a más de 15.367 aspirantes a la educación superior en las 12 universidades del país. A respecto del día de hoy estamos iniciando el segundo proceso de admisión del 2018 para ingreso en el primer periodo del 2019. A nivel nacional estamos esperando a más de 15.000 aspirantes y aquí en Ciudad Universitaria un aproximado de 7.100 aspirantes. ¿Los requisitos para estos muchachos? Ellos evidentemente pasaron por un proceso de habilitación, ya la mayoría ingresaron a los diferentes edificios, tuvieron que identificarse en la entrada y ahora están prestos a comenzar su prueba de admisión. ¿Y todas las carreras? Por supuesto, todas las carreras a nivel nacional en los 12 centros de aplicación. ¿Cuánto es el total de puntos que tiene que estar acá? ¿Depende de la carrera? Depende de la carrera, por supuesto. La universidad maneja 700 puntos en la prueba de actitud académica como base para ingreso a la universidad. Y cada carrera ha establecido criterios diferenciados de ingreso que dependen, por supuesto, de las pruebas que realizan los aspirantes. ¿Con esta segunda prueba de actitud cuántos alumnos ya van a estar en la universidad a nivel nacional? Tenemos que esperar todavía los resultados. Los resultados van a estar disponibles a partir del 30 de julio en nuestra página de emisiones www.demisiones.na.edu. Hasta ese momento vamos a saber la cantidad de aspirantes admitidos. ¿Esto es para el tercer semestre ya? No, estos aspirantes es para que ingresen en el primer periodo del 2019. Ok. ¿Los de septiembre son los que hicieron para la prueba anterior? Los de septiembre son los que hicieron la prueba en marzo, que de hecho ya están entregando documentos, ya están creando expediente estudiantil. Los aspirantes que no sean admitidos por no alcanzar el puntaje mínimo de ingreso, que es de 700 puntos, podrán inscribirse nuevamente del 23 de julio al 2 de agosto en la página web Admisión para participar en el tercer y último proceso de admisión del 2018. Para TNN Gueldivisión en Cámara, Henry Martínez, le informó Javier Rodríguez.